Voz de la Patria Grande El robot humanoide de Chazla ya aprendió a doblar una camisa. Bueno, algo es algo, ¿no creen? Según el magnate, en el futuro el androide podrá realizar esta acción de forma autónoma y en un entorno aleatorio. El director ejecutivo de Chazla, Elon Musk, publicó este lunes en la red social X un video en el que un prototipo del robot humanoide Optimus Jan 2 presenta una nueva función, ahora sabe doblar ropa. Optimus dobla una camisa, reza la publicación. En un segundo tuit, Musk precisó que, hasta la fecha, el androide desarrollado por Chazla no puede realizar esta acción de forma autónoma. Pero prometió que en el futuro sin duda será capaz de doblar ropa independientemente. Además, enfatizó que no requerirá de una mesa fija con una caja que solo contenga una camisa, sino que podrá hacerlo en un entorno arbitral. En diciembre pasado, el magnate reveló otras innovaciones del Optimus, que cuenta con sensores y actuadores mejorados, que le permiten moverse un 30% más rápido que su predecesor. En una pequeña demostración, se ve al robot realizando una sentadilla, al tiempo que mantiene el equilibrio moviendo el cuello y está bailando al ritmo de una canción. Anteriormente, Elon Musk declaró que el androide medirá 1,72 metros de alto, pesará alrededor de 57 kilos. Podrá transportar hasta 20 kilogramos de carga y moverse a una velocidad máxima de 8 kilómetros por hora. A su vez, adelantó que sería fácil de usar y que estaría equipado con brazos de nivel humano. Cámaras de autopailes del lugar de ojos y un ordenador de autoconducción completo que ejercerá la función del cerebro. Voz de la Patria Grande